El regreso de la mascarilla obligatoria Hace nuevamente obligatorio el uso de la mascarilla en todos los espacios, en cualquier nivel de alerta que se encuentre en el municipio. Sin importar el lugar, el espacio o la actividad, es la medida más reciente de las autoridades de salud en Guatemala, ante un repunte de casos que reporta porcentajes de positividad de más del 30%. Hay municipios que de cada 10 personas 5 están resultando positivas, entonces sí es un incremento bastante importante. Mientras, los centros de hisopado registran alta demanda. Estoy con molestias, entonces quiero salir de la duda, ¿verdad? Si es solamente una gripe o lamentablemente estoy contagiada. Los guatemaltecos consideran que la obligatoriedad de la mascarilla es una medida necesaria. Nadie es superior a la ley y nadie es superior a la salud, así que el que no se cuide, que no reclame. Creo que es muy importante para que toda la población pueda protegerse. Tenemos que usar la mascarilla porque esto es real. La medida se vuelve obligatoria después de la publicación en el diario oficial, que además establece el distanciamiento entre personas y la desinfección constante de manos. Además, ordena a las autoridades a tomar medidas para evitar más contagios en sus localidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.